hola que tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy maxi tunin y esto es karma rule si 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 vamos a jugar un poco con nuestros amigos willy, vegeta y stax, bueno como ustedes ya saben me toca en este caso con el mago puesto que ellos me tocaría comprarlos y no lo he hecho vamos a ver cómo nos va al igual este mago es súper hábil como se dieron cuenta en el vídeo anterior me fue súper bien ay no esperen esperen no 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 eso ya es un error mío eso ya es error mío así que esta vez si lo voy a hacer bien y vengan para acá calaveritas tomen me bajo por aquí eso vamos por acá perfecto hacia allá hacia aquí eso vamos bien ojo aquí ojo aquí ojo aquí salto ojo aquí y las calaveras perfecto salto vamos bien vamos súper bien vamos súper bien y vamos por aquí toma salto uy vieron ese zombi adiós zombi 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 calaveras bajo estas botas que voy perfecto tengo botas botas nuevas botas nuevas botas hay no porque eso está increíble estas son las flechas que me sirven me adelantan vamos bien perfecto se dio la oportunidad de coger una ahí vamos a la izquierda eso a la izquierda a la derecha a la izquierda toma toma eso a la izquierda otra vez a la derecha a la izquierda eso eso se va a acabar y ya llegó perfecto hola zombies zombi por aquí zombi hola zombi botas hola ya he cogido dos botas no sé en realidad para qué sirve alguno de ustedes sabe lo podría decir sería de mucha ayuda qué pasó por qué en qué momento no 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 hay maldito qué momento me ibas a hacer daño si yo me agaché te iba a matar permiso y vamos por todos vamos por dos vamos por dos toma esto era lo que querías toma tú también eso ahora me echo aquí eso y vamos por dos bueno ya no pero vamos bien toma toma tengo que pasar tengo que pasar lo que es el lado de la nieve este lado tengo que lograrlo pasar acá están las botas de nuevo pero o sea para que cojo para qué diablos cojo esa botas y no sé si me van a funcionar bueno vamos aquí aquí salto hay que imposible que no logre pasar esto del este ladito imposible imposible toma maldito es el que quiere enfrentarte conmigo bueno y aquí que voy a hacer te salto y aquí de salto zombies adiós zombies contigo ven para acá el chicuelo va por dos venga para acá y moneditas moneditas para mí y estas arañitas y ahora hay no y esta vez sí lo voy a lograr esta vez sí esta vez sí lo voy a lograr como se los prometí lo prometido es deuda se los demuestro en realidad ha sido difícil pasar este lugar este es este pedacito pero por fin por fin no he logrado pasar venga para acá vaquitas y tenemos una flecha perfecto aquí en realidad avanzamos demasiado a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la derecha a la derecha avanzamos demasiado con lo que es los puntos y un poco la misión perfecto perfecto excelente oh mira mira la vaquita venga para acá vamos por dos vamos por dos aquí brinco salto y otro brinco y otro salto y salto y brinco vamos por aquí hola vaquita hola perfecto perfecto otra eso ahora a ver aquí otra venga para acá son mías y me agacho uy esta vez he logrado llegar un poco más lejos miren eso no lo conocíamos o bueno yo no lo conocía ustedes saben que no así que voy a tratar de no equivocarme estar pendiente aquí de lo que tengo que hacer vamos súper bien en realidad ya con esto superamos completamos nuevo récord wow que va a ser esta y la superó perfecto la he superado botas venga para acá botas perfecto con las boticas ya puedo dar un brinco más alto ay no y vamos también bueno chicos espero te haya gustado el vídeo te haya entretenido si logré sacarte una sonrisa no olvides en darle like y si es primera vez que ves uno de mis vídeos no olvides en suscribirte al canal no no siendo más nos vemos en el próximo vídeo chao chao ah 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 ah